un cariñoso saludo y las más ricas bendiciones para cada uno les saludamos y les invitamos a presentarnos en oración padre bendito dios misericordioso delante de ti adoro y glorifico tu nombre porque eres maravilloso por tu cuidado por tus bondades gracias por la nueva energía el descanso y gracias por cada uno de los que se unen para buscar tu rostro cada día cada mañana tu gracia y misericordia no sea parte de ninguno dios mío solo o acompañado sienta tu presencia y tu gracia dirigiendo su vida sus planes y proyectos presentamos a la dirección de la iglesia tu siervo está delante de ti sus proyectos su salud su familia todos los que colaboran trabajando para mantener tu iglesia en pureza para no olvidar tu temor dios mío guía a cada líder a cada pastor a todos los que tienen un cargo por pequeño que sea con seriedad y responsabilidad se cumpla para gloria de tu nombre dios mío te presento a todo tu pueblo a través del mundo donde esté un adorador la gracia y la misericordia no sea parte de ninguno dios mío el que está pasando por pruebas y dificultades sé tú el consuelo el amparo piel dios mío suple la necesidad del huérfano de la viuda del pobre y del necesitado piedad para el que está en la cárcel para el que está en adicciones que también pueda reaccionar dios mío escucha la oración de sus seres queridos que te claman misericordia a su favor une las familias los matrimonios todos señor buscando de ti ten piedad de las iglesias por las cuales oramos el día de hoy tu gracia y misericordia cubra cada uno y te ruego dios mío que al leer tu palabra seamos edificados bendecidos y donde quiera que esté un hijo tuyo en el campo en la ciudad o en el negocio en la fábrica haya misericordia y bendición que a ninguno le falte tu compañía quédate con nosotros señor y escucha la plegaria de cada uno que clama a ti por su necesidad en el nombre de jesucristo te lo he suplicado amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén con gusto compartimos la alabanza oh que amigo no se es cristo Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desproviso de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado. De temor y tentación. A Jesús tu fiel amigo. Venta todo en oración. Te desprecian tus amigos. Digo a Él en oración. En sus brazos cariñosos. Más tendrá tu corazón. En sus brazos cariñosos. En sus brazos cariñosos. En sus brazos cariñosos. El escrito para el día de hoy. Junio 13. Tomado de la Mesa de Fe. Página 153. Bajo el título. Deber y Obligación. Alguien explicó lo que son estos sinónimos de esta manera. El deber. El deber indica alguna cosa más imperiosa para la conciencia que la obligación. La obligación indica alguna cosa más absoluta para la práctica y el buen parecer. El que dirán. Y los respetos humanos exigen su cumplimiento. El deber nos pone en relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. La obligación nos pone en relación con las instituciones de la sociedad en que se vive. Faltar a los deberes es un vicio. Faltar a las obligaciones es una infracción de lo mandado. Vicio es imperfección que hace a una persona o cosa impropia para el fin a que se destina. Tengamos mucho cuidado en faltar a nuestros deberes. Pues es un vicio que nos hace inhábiles para el fin a que hemos sido destinados. Las obligaciones diarias hacen tanta presión que, si no tenemos bien definido cuáles son nuestros deberes y la importancia de ellos, le damos el primer lugar a la obligación. Y queda muy poco tiempo para el deber. El apóstol Pablo le hizo una advertencia a Timoteo que nos puede hacer reflexionar a nosotros ahora. Le dijo, Ten cuidado de ti mismo. ¿A qué tipo de cuidado se refería Pablo? ¿Al que es obligación o al deber? No cabe duda que se refería al deber porque ya le había ordenado. No descuides el don que está en ti y sé ejemplo de los fieles. Si las muchas obligaciones están haciendo que descuidemos el don que está en nosotros, hagamos un alto, demos el primer lugar al deber. Escrito por Dorcas Martínez La base bíblica se encuentra situada en el libro de los romanos, capítulo 12, versículos del 6 al 11. Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios tome honra y gloria de su bendita palabra compartida. Es interesante meditar y poner en práctica con sencillez, con humildad, con amor, los deberes y responsabilidades que nos corresponden como hijos de Dios, como conocedores de una verdad gloriosa. Apartarnos y olvidarnos del que dirán y cumplir con exactitud lo que es agradable y lo correcto, lo que sabemos como hijos de Dios que edifica y es bendición. Y espero que profundicen y cuantas veces sea necesario, mediten en este escrito y en la base bíblica, por supuesto. Y trayéndola en memoria un pedacito de lo que fue compartido, nos dice, el deber nos pone en relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. La obligación nos pone en relación con las instituciones de la sociedad en que se vive. Faltar a los deberes es un vicio, faltar a las obligaciones es una infracción de lo mandado. Vicio es imperfección que hace a una persona o cosa impropia para el fin a que se destina. Dios nos ayude y tengamos el cuidado debido a no faltar a nada de lo que debe ser nuestro deber, nuestra obligación que nosotros mismos adquirimos porque nadie nos obligó. Y qué bonito es cumplir con alegría, con devoción, con cada uno de ellos. Y nos dice la palabra que fue compartida, que tenemos diferentes dones. Según la gracia que nos es dada, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si eres un predicador, con humildad, con sencillez, si es de servicio, en servir, el que enseña, en enseñar. Pero todo lo hagamos bajo el temor de Dios, con todo el concepto que estamos sirviendo al prójimo, como si fuera a Cristo. Y el que exhorta en su exhortación que se sienta que se note el poder y la gracia de Dios por el amor que expresa, con la sencillez en que corrige. El que reparte con generosidad, no con miseria. No a este le doy menos y al otro más, tratando a cada uno como si fuera Jesucristo a quien estamos sirviendo. Eso es lo que el Señor manda, porque recordemos cuando aquellas personas se les separó para el servicio, los vieron llenos de espíritu santo, porque es bueno hacer las cosas bien hechas, como debe de ser que nadie se quede inconforme que reproche, y si reprocha, que no sea porque verdaderamente tiene razón. Entonces, los deberes de la vida cristiana los debemos cumplir sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno, amándonos los unos a los otros con amor fraternal y honrándonos unos a los otros. Les invito a profundizar en esta lectura y que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Bueno, nos despedimos dándoles a leer Salmo 61 hasta el 63. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo nuestro gran Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo y mucho crecimiento espiritual. Hasta mañana. Gracias por ver el video.